Hola a todos, ¿qué tal? Soy Ingrid del Penalty y tengo un mensaje para vosotros y es que estrenamos nuestra nueva app, la podéis descargar como el Penalty Barcelona la tenéis en Google Store, en Apple Store y en Windows Store desde cualquier dispositivo móvil recordad que podréis comunicaros con nosotros, interactuar, escuchar el programa y sobre todo estar bien informados de la actualidad deportiva del Barça así que os animo a todos a descargarosla y a registraros y os mando un beso muy fuerte